Buenos días, ¿cómo están mi gente? Estamos por aquí en lo que es un nuevo videoprograma. Hoy será un video totalmente diferente. Ustedes saben que tenemos lo que es un cardumen, ya de peces de Oscar. En este acuario decidimos meter lo que fueron 25 ocalsitos. Ustedes ven el movimiento que están haciendo esos peces de Oscar. Los peces de Oscar son lo que es adicto a los insectos, todo tipo de insectos, cucaracha, sígueme la corriente, yo más, saltamonte, todo lo que es insecto, moca, moquito. Pero en 100 insectos que se paren por ahí, todos los Oscars lo están buscando. Entonces, en este nuevo video, vamos a agarrar y a nuestro Oscar, ya que nos llegó una cucaracha recién importada. Mirenla ahí, de la funda, para que no crean que de otro lado. Bueno, esta cucaracha, antes que nada, esta cucaracha ya está lista y servida, para que no crean ni que es otra cosa ni nada, esta cucaracha está duratel, durísima está. Entonces, nuestro Oscar está abriendo, buscando qué comer. Algo así que los Oscars, miren ahí, miren ahí, donde está ese mosquito, donde se ve ese mosquito. Y el pececito Oscar ya quiere comer. Pero vamos a ver en qué tiempo lo que es el Oscar, los Oscars pueden devorar lo que es una cucaracha. Vamos allá. Bueno, tenemos esta cucaracha, esta cucaracha nada que ver, no está viva. Hay personas que, bueno, hay personas que le tienen asco, otros que no, así es la vida. Pero de eso hay, ustedes saben que hay crianza de cucaracha, hay personas que se la comen, otros que no. Bueno, así es la vida. Pero aquí tenemos nuestro Oscarcito, que se la vamos a mostrar por aquí afuera, dame el mejor ángulo, Yomal, posible. Miren cómo están los Oscarsitos ya, bastante hambriento. Todo lo que es en la estapa de madurez del pez Oscar, el pez Oscar lo que quiere es... Vamos allá, Yomal, Yomal, dame ángulo, dame ángulo desde arriba, Yomal, desde arriba, Yomal. Dame el mejor ángulo. Ustedes saben que le estamos haciendo lo que es un buen ambiente a nuestro pececito Oscar. Y se la voy a meter por aquí, observen ahí, donde está, cucaracha al agua. Y estos son 25 Oscars versus una cucaracha. Bueno, nuestro pececito Oscar, vamos allá, vamos a hacer a Yomal. Vamos a leer el alimento, porque esta cucaracha está totalmente seca. Bueno, ahí están los Oscars, están puestos para eso. Vamos a ver el momento donde los Oscarsitos están por llegar. Esto es la primera vez que conocen este animalito. Y bueno, ahí en el momento donde yo me desespero. Y mejor se la fundo para abajo. Y se la dejo ahí para que ellos se pongan más activos. Nada. Nada aún. Bueno. Ahí enganchada. Ok. Vamos a ver cómo se comportan los Oscars. Ahora que vean este animal zodiacal. Lo bueno de los Oscars es que cuando un Oscar llega y ya llega a encontrar el alimento, esos Oscarsitos, los otros, le pueden indicar con facilidad. Bueno, por ahí tenemos lo que es un carrocho o un pez gato. Mírenlo ahí. Como dicen ahí en Venezuela, mi gente de Venezuela da ni siempre activo ahí. Vamos allá, vamos a ver. Miren ahí, llegó el primer Oscar. El primer Oscar está un poquito sorprendido. Le están dando como el olor de la cucaracha. Ya llegaron dos. Se encuentran ese extraño. Vamos a ver el momento que nuestros Oscarsitos empiecen a comérselo. Bueno, ya uno le dio un moldisco. Y al parecer, le pareció el sabor un poco extraño. Este llegó aquí por una ala. Vamos a ver cómo se comportan nuestros peces Oscar. Con una cucaracha. Todavía nada. Vamos a ver. Ahí están. Ahí llegó. Y ahí estamos. Ya los peces Oscar están llegando. Donde está la cucaracha. Vamos a ver. Esta es la primera etapa de los pecesitos Oscar. Primera vez que ven lo que es una mítica cucaracha. Vamos a ver cómo se comportan. Listo, mi gente. Bueno, ya estamos por aquí en el estanque donde tenemos los peces Oscar. Bueno, tenemos dos estados de agua. Una agua con mucho limón. Miren aquí. Y tenemos otra agua lucha. ¿Qué sucede aquí? Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a tratar de que los peces Oscar saquen a la mala. Sí, a la mala o sacan a la buena o sacan a la buena o sacan a la buena o sacan a la buena. Que saquen si ellos quieran. Pero vamos a hacerle todo lo posible por poner esos Oscar. Queremos que los Oscar cobre saquen cría aquí. Entonces, miren allá. Ya tenemos la primera puesta de lo que son los Oscar. Miren allá donde están los Oscar. Que están ahí. Ya están con los peces de reproducción. Ustedes saben que esos son los padres que nos dieron nuestra primera reproducción. Como pudieron ver, que estábamos poniéndole cucaracha por primera vez a nuestros peces Oscar. Para que se la pudieran comer. Pero, esto es un proceso ahí que ya se van a ir adaptando. Pero pueden echar insectos. Porque los peces Oscar lo pueden alimentar. Existen también grillos. Que hay personas que compran grillos. Con lo que es internet. Y le echan grillos a sus pecesitos Oscar. Es un peces bastante interesante. Y chulo. Pero, ¿qué hicimos en este lado? ¿Cómo saben? Ya ven. Con esta tienen que ir. Veces que han puesto los Oscar aquí. Estos Oscar. Que no han cojado los huevos. Ocho o diez veces. Cuando viene el vea Tamás. Pero, miren aquí listo. Aquí ya tenemos los huevos. No, miren. Dame ángulo. Dame mejor enfoque. En este caso no voy a meterle lo que es la cámara para allá. Porque no quiero estresarlo. Pero, ¿qué hay en esto? Que he tratado de cambiar un poquito el estado al agua. El agua está un poquito más sucia. Pueden ver la lama ahí como está. Miren ahí. Ustedes pueden verificar la lama. Y todo lo que está ahí. Hay mango, todo. Entonces, de este lado está limpio. Lo que son estos Oscar. Estos Oscar sí pudieron cuajar. Y estos Oscar no han querido cuajar. Lo hemos hecho todo. Todo hemos hecho prácticamente lo imposible. En una ocasión saqué la hembra. Dejé el macho para que el macho se quedara cuidando los huevos. No funcionó. Lo he hecho de varias formas. Pero, en este caso, voy a dejar el agua así mimito como está. Que ustedes ven que tiene mucha lama. Ahí, esta vez no lo voy a limpiar. A ver si los Oscar pueden agarrar y sacar la cría ya. Ya que ellos desolvaron. Entonces, lo que queremos de este lado es tener una buena cantidad de lo que son los peces Oscar. Vamos a hacer todo lo posible. Ya que estos Oscar de aquí, como están en esta agua cristalina, miren ahí como se lo ven. Ahí ellos sacan de una vez. Uno no lo pone ahí. Y estos Oscar de una vez sacan una excelente reproducción. Pero, estos que están aquí, no han querido reproducirse. Ya lo han hecho varias veces, en varias ocasiones. A veces cae el mango y todo. Pero, vamos a ver si que nos puede dar lo que es esta nueva reproducción de lo que son los peces Oscar. Si quieres saber más de este Oscar, puedes seguirme dando seguimiento. Pero vamos a hacer todo lo posible. Si tenemos que cambiar el griego, el agua. Si lo tenemos que echar en una pecera. Lo tenemos que... Vamos a hacer todo lo posible. El punto de esto es tratar de que no se dañen. Pero, yo he hecho casi mento lo imposible. Si no se puede, trataré de ponerle otro macho. A ver que tal, a ver como se reproducen. Pero ya ustedes pudieron ver los Oscar como están. Que están bien saludables y bien activos por aquí. Por lo que es el criadero. Bueno mi gente, este es un video mostrándole como lo voy a hacer. Y quiero que me acompañen los otros videos para que tú veas si se van a reproducir, si o no. Espero que no agarren y los huevos se pongan llenos de hongo. Porque lo que sucede es que cuando los huevos se empiezan a llenar de hongo, el macho agarra y de una vez se lo empieza a comer todo. Pero vamos a hacer todo lo posible aquí. A ver si todo Oscar se pueden reproducir. Bueno mi gente, hasta aquí fue el video. Muchas gracias a todos por tu tiempo. Pasen buenas como siempre. Se le agradezco. Seguimos por aquí por el criadero. Ya ustedes saben, los Oscarcitos están bien chulos y bien saludables. Hasta luego. Bye bye.